Se cumplen 13 años del accidente del vuelo de Spaner que se estrelló cuando se disponía a despegar de Madrid con destino a Gran Canaria. En el siniestro perdieron la vida 154 personas. Este viernes se cumplen 13 años desde que el vuelo JK5022 de Spaner se estrellase en Barajas en su despegue hacia Gran Canaria. En el accidente 154 personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas. En el acto de conmemoración de este aniversario la presidenta de la Asociación de Afectados ha denunciado que el dictamen de la Comisión de Investigación que señala a 18 responsables del Ministerio de Fomento de 2008 sigue estancado en el Congreso. El siguiente paso después que el Pleno de la Cámara lo aprobó es que la mesa del Congreso y la presidencia del Congreso de los Diputados lo envíe a donde el dictamen dice que hay que enviarlo a la Fiscalía General del Estado, puesto que el Congreso no tiene competencia judicial para depurar responsabilidades. En concreto, el dictamen responsabiliza del fallo sistémico que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento de 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez. Pero sobre todo porque su muerte no puede ser en vano. No murieron por nada. Quiero pensar que su sacrificio servirá para que nadie más, ni pasajeros ni tripulantes, mueran por la negligencia de los que debieron hacer algo más que fiar a la suerte, que el vuelo llegara a su destino. Tras la rueda de prensa se ha realizado un homenaje a las víctimas y un acto en el olivo con las placas de bronce del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, así como la visita al lugar de la tragedia.